Hola, hola, les hablamos desde Bazar, una feria de emprendimientos colombianos y nosotros, Selva Morada, estamos presentes en la feria. Nosotros somos una empresa que realiza productos naturales para el cuidado de la piel y el cuerpo. Nuestro mayor propósito es que podamos coger todo el poder de las plantas y transformarlos en productos que pueden usar para su día a día. La participación en este tipo de ferias son excelentes para uno como emprendimiento para poderlas a conocer, que las personas conozcan tu producto, todo lo que tú haces y pues tener muchos clientes más adelante. Pueden encontrar en Instagram como selva.morada y también pueden hacer sus compras directamente por selva.morada.com. Gracias.